Hola chicos, casi chicos de mi corazón, los extrañé muchísimo, no se imaginan cuánto, pero ya, estoy de regreso, espero que todos estén muy bien, que este año los haya tratado muy bien, 2018, tú siempre, positivo, ya sabes, positivo, y para empezar, hoy vamos a preparar una torta deliciosamente mágica, es la famosísima torta unicornio. Tenía muchas ganas de hacerlas desde hace tiempo, porque me parece que es una de las más lindas del mundo, así que no perdamos más tiempo y comencemos de una vez. Para el cachito utilizaremos fondant blanco, empezamos haciendo un churrito con un extremo grueso y el otro muy finito, recuerda que puedes preparar tu propio fondant o comprarlo, y si te animas a hacerlo, abajito te dejo el link. Enseguida, con la ayuda de una brochita y un poquito de agüita, agüita para ti, no mentira, vamos a mojar nuestro palito, ya sea de BBQ, y si eres peruano puedes utilizar un palito de anticucho, que es rico, y comenzamos a envolver el fondant alrededor del palito. Según vas avanzando, no olvides seguir mojando el palito, ya que el agua sirve como un pegamento natural, y siempre ve como adjuntando el fondant, así evitarás espacios vacíos, ya que queremos un cachito bonito y no uno deforme. No olvides, agua, envolver, ajustar, agua, envolver, ajustar, y así sucesivamente. Cuando hayas terminado, lo dejas secar completamente. Ah, y para esto puedes usar un cake dummy o una cajita de tecnoport, lo que tengas a la mano, pero que esté paradito. Procediendo con la receta, agregamos azúcar impalpable a nuestra mesa de trabajo, porque esta situación está muy pegajosa. Y continuaremos haciendo las orejas, para esto utilizamos un cortador de corazón. Obviamente cortaremos dos corazones, sí, porque son dos orejas, ¿no? Dos corazones, dos orejas. Y con este polvito dorado que lo compré en Amazon, es un polvito no tóxico, es decir, apto para el consumo humano, y un poquito de extracto de almendra, perdón, de coco, de almendra, no sé qué estoy pensando, de coco, es decir, un extracto claro. Vamos a darle el toque unicorniano, tanto a las orejitas como al cachito. Y pensándolo bien, también puede ser uno de almendra, ya que es un extracto claro, no estaba tan mal. Sacamos el Miguel Ángelo que llevábamos, y no me refiero a las Tortu Ninjas, ojo, porque ya sé que muchos están pensando en las Tortu Ninjas, y comenzamos a pintar nuestras orejitas. Le damos un poquito de forma e introducimos un picadientes, y dejamos secar. Ya nuestro cachito está completamente seco, ahora sí podemos proceder a pintarlo también de dorado. Para ahorrar tiempo, puedes preparar tanto la parte del cachito y de las orejas un día antes de preparar el pastel. Dejamos que el cachito y las orejas sequen completamente, y mientras tanto, vamos a preparar la torta. Iniciamos precalentando nuestro horno. En un recipiente, colocamos la mantequilla que se encuentra a temperatura ambiente y el azúcar blanca granulada. Batimos a velocidad alta por 5 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a ir agregando las 4 claras de huevo, pero en 3 partes, y siempre batiendo a velocidad alta hasta que las claras se combinen muy bien a la mezcla. ¡Ah! Y no olvides que las claras de huevo también se encuentran a temperatura ambiente. Ya cuando las claras se han incorporado muy bien a la mezcla, vamos a utilizar un extracto de limón, que está muy rico de verdad. Si lo pueden conseguir, háganlo porque es una delicia. Y solamente vamos a batir hasta repartir el sabor. Es una batidita rapidito nomás. Y si no encuentras o no tienes ese extracto de limón, puedes utilizar uno de vainilla sin ningún problema, o de almendras, o de café, el que más te guste. Es tiempo de agregar los ingredientes secos. Lo haremos en 3 partes. Sobre un cernidor colocamos una parte de harina sin preparar. Aprovechamos y ponemos también el polvo de hornear, más conocido como royal, y damos unos golpecitos haciendo llover. Damos una mezcladita rapidito nomás para no hacer desastre en la cocina y empezamos a batir a velocidad baja, solo hasta combinar. Ahora vamos a ir agregando la leche, solo la mitad de esta, y batimos hasta integrar. Recuerda que la leche se encuentra a temperatura ambiente. Tamizamos la segunda parte de harina, batimos siempre a velocidad bajita, solo hasta incorporar. Y la última parte de leche, una batidita y la última parte de harina. Y no nos olvidemos de la sal. Damos la última batidita y ya cuando nuestra mezcla esté lista, le ponemos unas cuantas gotitas de colorante gel de color blanco. Recuerda que los colorantes que usamos en repostería tienen que ser aptos para consumo humano. Ahora unas gotitas de color fucsia, batiendo solo hasta repartir el color. Con la ayuda de un spray antiadherente para cocina, engrasamos muy bien nuestros moldes. Este tipo de moldes llamados layer cake, puedes conseguirlos en cualquier tienda de repostería. Ya una vez engrasados, empezamos a repartir la masa de manera equitativa. Puedes ayudarte con una cuchara de helados, así te aseguras que cada molde tenga la misma cantidad de masa. Y no haces desastre. Llevamos a hornear por espacio de 17 a 20 minutos aproximadamente en la parte central del horno. Ten presente que cada horno es diferente. Una vez que nuestros quiquitos ya se encuentran listos, los vamos a dejar reposar por 5 minutos. Pasado ese tiempo, los desmoldamos con mucho cuidado porque están bien suavecitos y esponjosos. Y dejamos que enfríen completamente a temperatura ambiente. Para la buttercream necesitaremos un recipiente grande donde vamos a colocar la mantequilla sin sal a temperatura ambiente y a batir la velocidad alta por 5 minutos. Transcurrido ese tiempo, añadimos poco a poco el azúcar impalpable o azúcar glass y batimos a velocidad bajita en cada adición. Ya cuando terminamos de batir la última parte de azúcar impalpable, con la ayuda de una espátula raspamos muy bien las paredes como la bacha de nuestro recipiente. Y ahora a velocidad alta batimos por 5 minutos hasta que nuestra buttercream nos quede esponjosita y cremosita. Y obviamente con mucho cuerpo. Voy a agregar 2 gotitas de colorante blanco a nuestra cremita. Este paso es totalmente opcional, simplemente lo hago para que así nuestra cremita de buttercream tire más para blanco que para amarillo. Es tiempo de empezar a armar nuestra torta. ¡Qué emoción! Y para ello necesitamos un plato giratorio y una base de cartón. Empezamos poniendo un poquito de crema sobre la base. Y sobre este ponemos un quequito. Ahora más crema, repartimos otro quequito, más crema, repartimos quequito, crema, quequito. Así es a terminar con el último quequito que nos quede. Como te has dado cuenta, esta vez mis quequitos no tienen pancita. Si en caso tus quequitos salieran con pancita, no te olvides de retirársela antes de armar la torta. Agarras un cuchillito de cerruchito y se las retiras poco a poco con mucha paciencia. Hasta que queden completamente planitas. Y también es importante que mientras vayas armando el queque, vayas presionando muy bien cada capa. Porque me ha pasado que cuando recién empecé a hacer los quequitos, no presionaba muy bien. Muy despacito los presionaba, muy 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 poquito los presionaba. Y al momento de cortar, como que se me iban, si se me desarmaban. Así que es importante quequito, cremita, quequito, presionar, quequito, cremita, quequito, presionar. Y así para asegurarnos que quede bien derechito y no se te desarme al momento de cortar. Una vez que terminamos de colocar el último quequito, comenzamos a colocar o untar la capa recoge migas. Esto ayudará a que todas las miguitas del queque queden adheridas a la crema. Y será mucho más fácil colocar la capa final de buttercream. No tiene que ser perfecta ni mucho menos res. Al terminar esta primera capa, llevamos a refrigerar por 30 minutos. Pasado ese tiempo, sacamos el refrigerador y empezamos a untar la capa final de buttercream. Es muy fácil. Pasamos el alisador de torta, el cual tiene que estar apoyado en la base y siempre en ángulo recto. Y vamos dando la vuelta a la base rotatoria del queque, se podría decir así. Y si al terminar de pasar, aún te quedan huequitos, lo único que vas a hacer es rellenarlo con más buttercream y volver a pasar el alisador. Para eso tienes que tener mucha paciencia y te aseguro que te va a quedar súper bonito tu quequito. Te vamos a refrigerar por 30 minutos más. Ahora, con la buttercream que nos ha quedado, vamos a dividirlo dependiendo de los colores que vayamos a utilizar para decorar la torta. En algunos casos yo decidí colocar más de un color en una manga. Ya eso va a depender de ti. Como quieras que tu torta se vea con mucho más colores, menos colores, de repente un solo color. No lo sé, eso dependerá de ti. Como verás, en este caso puse el color verde azulado con el rosa y la boquilla 1M. El amarillo eléctrico lo puse con el verde menta y la boquilla 2D. En otra tercera manga puse el azul cielo, melocotón, púrpura y blanco con la boquilla 6B. Realmente puedes hacerlo como a ti te gusta. Y si quieres hacerlo igual que yo, abajito te dejo todos los detalles, así que no te olvides de darle una miradita. Con la ayuda de fondant negro y una cuchillita vamos a hacer los ojos de unicornio. Yo saqué este modelo de internet, puse ojos de unicornio, agarré un papelito y lo dibujé. Corté con una tijera y ahora este es mi molde. Súper sencillo, ¿no? Siempre ayúdate de tus deditos para darle forma a cualquier tipo de trabajo que hagas con fondant. Porque yo por lo menos soy bien chueca. Y siempre mis deditos me ayudan a darle así como la forma de puntita en este caso a lo que es las pestañitas del unicornio. Llegó el momento de ponerle los adornos que habíamos hecho previamente a nuestra torta. Es el momento unicorniano. Ponemos el cachito un poquito más adelante, en la parte media. Y siempre en el medio, no sé si me entienden. Agarramos y ponemos las ojitas, los ojitos que acabamos de hacer. Siempre calculando para que no esté muy abajo, uno más arriba. Siempre calculando que sea un unicornio bonito, por favor. Vamos colocando también nuestra buttercream, haciéndole pequeñas rositas, rosetones, florcitas de distintos colores. En la parte delantera como en la parte trasera. Siempre con mucho cariño. Esta es la parte que a mí más me ha encantado de hacer la torta, les juro. Es una parte súper, súper emocionalmente feliz. No sé si decirlo así, pero de verdad que me ha encantado esta parte. Y un consejito, si ves que al momento de decorar tu buttercream como que se quiere derretir, llévalo un ratito al refrigerador y de ahí ya vuelves a sacarte de la refri y sigues decorando. Es lo que a mí me pasó, lo puse en mi plato y vi que como que se me estaba un poco ahí, que se quería deshacer la buttercream. Me lo llevé a la refri, volví a sacarlo y seguí decorando. Para todo hay solución en esta vida chicos y chicas, así que no se me preocupen. Y para darle un toquecito más personalizado, más curly, voy a ponerle una cintita delgadita, rosadita, para que no se vea la parte del cartón que no se ve tan bonita que digamos. Y con la parte trasera del pincel voy a ir ayudando a pegarla. Vamos a ponerle un poquito de purpurina comestible alrededor de nuestra buttercream. Miren que linda queda, está hermosa. Te juro que a mí me dio pena partirla, pero estaba... Ay, me sufrí mucho al partirla, no lo voy a negar. Espero que les haya gustado este video, quedó deliciosa. Porque lo probé, me comí tres pedazotes de queque, no lo voy a negar. Qué vergüenza. Y en verdad, espero que esta vez también me sigan acompañando. Y si eres nuevo no olvides de suscribirte al canal de Dulce Mood, porque se vienen muchas novedades. Y si ya estás conmigo, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a ver qué otros videos podemos preparar. Si ustedes desean ver algo o visitar alguna tienda en especial de repostería, díganmelo y yo encantadísima de hacerlo. Este canal es de ustedes y para ustedes. Les mando un fuerte abrazo, mucha energía positiva. Soy Fabi y nos vemos muy pronto. Bye.